Lleva lo más caliente en la pista, todo lo que tiene demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo